Y tú Que te creías El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar Y cruel y desviadado De todo te reías Hoy imploras Cariño Aunque sea Por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde Está el coraje? Porque hoy que estás vencido Bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado Qué lástima me da Maldito corazón Me alegro Me alegro Te había tocado No más la de ganar Pero hoy Tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste corazón Fallaste corazón No No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar